En audiencia cumplida en el Complejo Judicial de Paloquema, en la ciudad de Bogotá, el juez 46 de Garantías, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, revocó la libertad del alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverri Serrano, al dictarle medidas de aseguramiento domiciliaria. Junto al alcalde Echeverri, le fue dictada igual medida a John Jairo Moros, Cristian Julián y Diego Acosta, este último quien se desempeña como gerente de la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja, Eduva. Los implicados son investigados por presuntamente impedir que la ciudadanía participara en la consulta para la revocatoria del alcalde. Vale decir que un juez de segunda instancia había reversado lo que antes había decidido este mismo juez en primera instancia. Así las cosas y como ocurrió en la anterior ocasión, las funciones de alcaldesa encargada las asume la secretaria de Gobierno, Franciarena Álvarez, mientras se surte la apelación de estas medidas.